Carolina ya ha vuelto a su puesto ahí en 25 de mayo. Caro, volvemos con tu móvil, adelante. Ahí está, tenemos todos los volubres bajos. Ahí está, ahí está. ¿Qué botón tocó? Ahí está, yo toqué, yo toqué. Pero qué tiro. Bueno, escuchame, te quería, les quería invitar a los cordobeses. Se viene la 37ª fiesta regional del Maíz, en la localidad de Salsacate, por allí, para la zona de San Carlos Minas. Sí. Para aquel lado, para ubicarlo un poco geográficamente. Divino. En el mapa, hermoso, la verdad. Y queremos invitarlos a esta fiesta número 37, Oscar. Vos pertenecés a Turismo. La verdad que sí que ustedes trabajan muchísimo para que esta fiesta no solamente deje cosas positivas para el pueblo, sino que para toda la gente del sector, que obviamente viene con sus artesanías, con sus comidas, y también los que vienen a disfrutar, ¿no? O sea, deja alegría por un lado y ganancias por el otro, ¿no? Porque se trabaja mucho. Claro, la verdad que ese día es una fiesta para el pueblo, porque preparan un montón de comidas típicas, un montón de gente que se interioriza en lo que es el tema de las comidas típicas, lo que es el maíz, lo que es el choclo, como le llaman en todos lados, y las carnes adobadas y todo lo demás. Es bastante buena la fiesta y esperamos tener una muy buena confluencia de gente. Bueno, tenemos que preguntar, porque uno es curioso, ¿no? ¿La mayoría de las comidas están hechas con maíz? Las salsas, las ensaladas. Se hace un locro espectacular que tiene de todo, que se hace con el maíz, con el choclo de ahí de la pampa de pocho, que se llama, que por eso le llaman el festival del maíz, porque todo alrededor del pueblito está cubierto por campo y es donde siembran, donde está la parte agrícola, digamos. Vamos ahora a la parte del festival. ¿Qué va a haber, además de un buen comer, qué música va a escuchar el cordobés que se dé una vuelta? Y tenemos los cantores del Alba, los cuatro de Salta y los trajinantes, que los trajinantes brindan un espectáculo impresionante, porque brindan como un carnaval, bailarines, una academia, las academias del pueblo también, que bailan la samba del maíz, que la canta Medina también, el dúo del Poca, los AS Canta y todos los demás de Salta Canta. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a usted. Vamos, Carcito, Colina. La cita es el 16, 16, ahora, en muy poquitos días, nos esperamos en Salsacatelaí. Vamos todos para allá. Gracias, Carolina.